La Langosta Feliciano Llegaron Las Langostas Feliciano Llegaron Mirá Ay hijo de t... Mirá Mirá ahí boludo, mirá Hijo de puto Que mierda van a comer, mirá Están todos allá en el suelo Mirá Juegos artificiales Feliciano Que lo parió ¿Ves cómo van a caer esto? Ay ay Mirá Mirá lo que está faltando Si Malos como en el... Si Mirá, mirá, mirá Si Mirá el campo como hay Ay hijo de puto Mirá 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 Sin Mirá lo que eso Mirá ¿Qué es lo? Es No 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 Gracias.